¿Por qué vamos todos arriba? ¿Por qué no saben que tenemos las bombas abajo? Es un amigo el Strat Entonces... Bueno, es una... Sora Strat esto Es una Sora Strat Es una Sora Strat Es una... Equipo Strat, señores Aquí no hay nada de nadie Pero sí, el primero que ha dicho fue... ¿Nati va a ir? Pero sí, en el fondo es mío Escucha, yo creo que ese... Yo creo que ese dron... Si es tonto no se doy cuenta Pero es que el dron paseó por todo el pasillo, tío Y la bomba se escucha No, no, están yendo para arriba No, sí, están yendo para arriba Que tonto, tío ¿Qué está haciendo? ¿Está intentando romper la cámara o...? Joder, qué pena no poder saltarles Habían tres ahí Nunca encuentran este punto Nos ha fallado... Una vez Por el bridge Si perdemos es porque perdemos... Por... Porque perdemos, no... Porque encuentran el punto de los rusia Miewel, mira a mi dron Corre, corre Mira a mi dron ¿Lo estás? Mira, eh Mira Mira el percal, loco Mira el percal Ejaja 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 No me jodas, tío Esto piqueó ¿Cómo? En la ventana, la mía Hermano O sea, osa, tío Qué sentido tiene A ver, podéis bloquear las Claymore con... Ejaja Suerte Como no tenga siete drones Mira que guapo, mira que... Mira que imágenes ¿Dónde está el Raynor? Lo que puedo es bloquearla con la Claymore de ella Mi dron Os entra uno printer, eh 50 segundos, eh Podéis empezar a ir abortando No, no Juegen tiempo, juegen tiempo Y bajen para abajo después Está hecho, ya Puedes abortar, ¿verdad? Puedes ir al objetivo ahora 40 segundos Venga, los 30 segundos y no han detectado las bombas Genial Nomad printer Nadie ha droneado Es que nadie se ha molestado en meter un drone Madre, otro más, a la izquierda Dios 4K Y de fusel Es que no entiendo esto Yo es que no entiendo esto O sea, no... De cinco personas nadie mete un drone No, porque hay moz y mute 10 segundos y fuera O printer O printer No tienes ni a punto, eh Izquierda, izquierda 4K, niño 4K, niño Mucha miedo Recargando Está tardando mucho, niño Dos drones, alguien viene por abajo Fijo Sí, sí, por abajo van entrando La Ivana, uno de vida ¿Qué la hace? Muerte O sea, tengo defuser Uh, defuser Vamos para allá Defuser en verdes Un montón de drones Pues aquí es hora Hay uno en... Eso está sin abrir Hay uno en... Joder, en los pitidos Se ha sonado al lado de mí El Leon, sí Si te van por arriba, te digo Oye, ¿están en la brecha? Por verde Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Mira mi cámara de printer, bro ¿Puedo subir? Es que... Pues... Yo creo que sé, porque... Es... Entrado ya por la ventana Hay uno dentro de punto, colega Pero que da igual Se defuso hasta en verdes Ah, ya, pero la hay un... Hay una puta cámara, tío Vamos a ver si lo estoy diciendo Cago en dios Ya me entero Hay uno debajo de la Valkyria 50 Si tenéis dos C4s y Valky en punto No digo más Uno por escaleras rojas a bajas Droneando Ha bajado el drone David Yo creo que no me ha visto Se puede subir el paverde Corriendo y atraparla No, el C4 por arriba 15 segundos Cierra... Derecha David Uy, casi... No, me he quedado sin balas No, no... Me está dudando, Diego ¿Voy a plantar o voy a matar? No... Buena killcam, eh La verdad Sí Creo que nunca habías visto un refuerzo por dentro Ya, la verdad que no Y tan mal hecho, eh Joder Hombre, es que no se tiene que ver Bueno... Sí Subisoft Bueno... Otro fake Oh, mapas, tío Subiste Escúchame, escúchame, escúchame Corremos a... Intentamos correr para abajo Así como que no quiere la cosa, tío Pero super vasto Bueno... No va a funcionar No va a funcionar Porque hay un drone que entra por la... Por la dronería Sí, voy a intentar ponerlo en el drone Estrat es buenísimo Es que están muy lojos A ver si me da tiempo a ponerlo Eh, hermano, yo no te podría creer, hermano Ey, me acaba de ver un drone aquí abajo, eh Cuidado Que me veo un drone aquí abajo Que va a dar la info de que tengo aquí abajo Mira, me puedo... Mira, yo me puedo echar a llorar, hermano Hay un drone por punto, eh Hay un drone por nuestro punto Yo creo que se lo sabe Ah... Yo me quedo aquí, confía en mi capacidad Como para sobrevivir yo solo Holdeamos, aún así Sí, 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 refuerzo, refuerzo Voy a intentarlo, por qué no Voy a ir yo para el otro lado De todas formas Estoy yo, estoy yo, estoy yo Yo me parto el culo si no sale, ¿verdad? Sí, pero hay un drone por mitad de la bomba Sí, pero hay un drone por mitad de la bomba Sí, pero eso no te coja Me he quedado holdeando esto, tío Hombre, que no te salga los puntos Se los han metido igual para rascarlos Van por ustedes, eh No te creo, eh Pero había muchos AFK Yo creo que ha rola No?" No, van arriba No y tan acá de No, a los delito Están furteando Yo no tengo nadie aquí Me cago en mi madre Están furteando Había una knock aquí y la maté Hay otra más Vale, vale, baja la Maru Por lo menos Madre mía La escalera Bajando, ¿no? No Te miro, Drone Seguro que sigue arriba No veo nada Ah, sí, hay uno aquí arriba La Maru está arriba del todo Está puseando verde del otro edificio Si piensan que estamos en el otro lado Es que no doy crédito No, no piques el pasillo No piques el pasillo No piques el pasillo Se va Se va a la izquierda Se ha metido en la habitación Hay otra más, Diego Esta peña es incapable de meter un drone en punto Se lo han metido, que es lo peor Yo creo que me voy a volver Yo creo que me voy a volver a arriba No, yo están con ustedes ahí a hierro No, no sé Oh, está cortando la subida A David se los hace A David se los hace ¿Una amarilla baja ya? ¿Una amarilla baja ya? Si yo Oigo, joder, me ha metido En 15 segundos Da igual, que no salga David Simplemente que no salga El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser la vida Me da y crédito No puede ser Están jugando arriba Bueno, no Están reforzando las haches Seguro que Seguro que el puto David Lleva más Stinkings Que yo Que yo en todo lo que llevo jugando A este juego, tío Tiene como auto aim Tiene que pegar un ratonazo Para no darte en la cabeza En plan, que se lo autoloquea Bueno, ¿vas a abrir arriba? Yo si, mi intención El RAI no se lo que hará ¿Niguel? Yo, si Osea, que quieres que abra Tengo PM La brecha A ver Si no tendrá ni reforzado, ¿no? Si no tendrá ni reforzado, ¿no? Si no tendrá ni reforzado Tienen Thorn ¿Qué pasa que no hay nadie arriba? No aparece Abro las haches Voy a morir Ayúdenme, Ace Ace Voy, voy, voy Ayúdenme Ayúdenme Estaba muy lejos Desde debajo de la cámara A ver, me mató Pero hace un ratillo Osea, que te cuidao Ya no veo si me estoy dejando ir Osea, si me estoy muriendo Gracias, mi hermano Buena chupa tienes, eh Gracias, hombre Tengo uno, eh, eh, tenemos Sledge Hay uno aquí, eh Sledge, Sledge, here, here Open here One below, ping one On the door Ha dado justo donde no se puede brichar Era ese, eh Sí Coño ¿Qué es esto? ¡Ah! GGS Madre mía, entra atravesando el cielo ¿Has visto? Mato a ese y ya está Es muy torrento No es... ¿sabes?